¡Adiós! Veniendo como mujer, pido al cielo ser el dueño de tu amor Así como tú eres dueña de mi corazón Me gustas tú, como me encantas tú, es que me gusta Me gustan todo de mí, como me gustas tú, me encantan todo de tú Me gustan todo de ti, como me gustas tú, me gustas tú Me gustas, se derrite mi piel, como tú sofríes mujer Si te encuentras lo que llevo, la vez que yo te veo me encantas Y no lo puedo ocultar, te lo voy a confesar Quiero darte a mi quererme, tienes loco, pido al cielo ser el dueño de tu amor Así como tú eres dueña de mi corazón Me gusta, cómo me gustas como encantar, te gustas, te gustas, me gusta de ti Me gusta, cómo me gustas tú como túångu, cantar, te gustas, me gusta de ti Me gusta tu, como me gusta tu, como me gusta tu, como me gusta tu sonrisa y tu caminar, me gusta todo de ti Me gusta tu, me gusta tu, me gusta tu, y quiero que la noche sea del otro, por tu amor, por favor, quédate contigo Me gusta tu, como me gusta tu, no te preocupes por la luna y la estrella, que soy yo de los dos Dice, con juvelo, y todo el mundo con el coro, que dice, con juvelo, a mi me gusta tu, yo la quiero todo hacer Cuando me gusta tu, como 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 me gusta Dame, dame, dame de tu boca, dame de tu vientre Anda de tu risa, y dame tu cara de vida Me gusta tu cintura, mula Cuando me llega la cadena, tu cabina por la pista y yo Con ese sabor, yo tengo a pie de abasto Me gusta tu cintura, mula Me gusta tu cintura, mula Me gusta tu cintura, mula ¡Gracias! 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 ¡Gracias!